Bueno, lo contrario de Feos, Sucios y Malos, que era una película de Escola, es Buenos, Limpios y Lindos, que es una muy, pero muy buena novela de Vera Fogwill, a quien conocía como cineasta, usted también la conocía como cineasta, como actriz, pero no como novelista. Y una novela, en mi opinión, es encontrar un tono, es encontrar una forma para narrar, y Vera Fogwill la encuentra. Vera, toma tu sorbo de agua y hablemos de esta novela, que tiene tanto que ver con la muerte y con la vida. El personaje principal es como alguien que ve todo. Creo que Alan Paula hablaba de la tragedia griega en La Contratapa, me parece que tiene razón, es como, parece un oráculo más que un personaje, hablemos, roquera, tiene un hijo, es muy extraño ese personaje, pero te escucho. La verdad que para mí estamos de paso y la presencia de la muerte es permanente en la vida, es como que no se puede pensar la vida sin la muerte. Y me pareció que ese personaje que cree que está muerta, en realidad habla desde la muerte, para perderle el miedo a la muerte. Entonces esa aceptación de ese tono que pone la novela, donde empieza con los funerales de los personajes. Es ese donde ella ve todo, como un oráculo. Ella va viendo todo, es un estado que, bueno, al final de la novela se explica, ¿no? Porque el estado de lo que ella padece, que no lo quiero anticipar, tiene mucho que ver con el estado mediúmico, con lo exuberante, con lo visionario. A la vez es una novela que no tiene una historia, tiene muchas historias, y muchas historias al límite, muchas historias transcurren en ese límite difuso, donde en cualquier momento se desbarrancan, en cualquier momento ocurren las cosas que ocurren, ¿no? Es como una novela escrita en una cornisa, mirando desde la cornisa a estos personajes. Hablemos de la gestación de estos personajes. La verdad que es una novela que empezó como un guión de cine hace ocho años. Empecé con los personajes, sobre todo los adolescentes, son siete personajes centrales en la novela. Y lo que tenía claro era que había una pequeña decisión que se tomaba, y a veces uno va tomando elecciones en la vida que te llevan a algo que era muy sencillo, era algo que te puede transformar todo en una catástrofe. Entonces, a partir de esa idea de que el problema del ser humano es querer ser quien no puede o tener lo que no tiene, este es el tema del sufrimiento, ¿no? Que todo el mundo está sufriendo o queriendo otra cosa y no poder ver un poco qué es lo que hay. Entonces, a partir de esas pequeñas decisiones que toman ese mismo día, sus vidas se transforman en un calvario, digamos. En un verdadero calvario. Yo creo que todos estamos al límite, o sea, estamos en un mundo muy hostil, en un mundo muy complicado, y creo que estamos todos al límite. Tratando de ser normales, tratando de vivir, tratando de no aparentarlo, tratando de demostrar que nos va bien, pero no. Fíjate que me diste la punta para entrar, es eso, es una novela donde todos están al límite, escrita desde la cornisa. Tiene una puesta en abismo, por momento. Por momento yo la leí y decía, me está angustiando, ¿a dónde me lleva? ¿Por qué narra de esta manera? ¿Qué le pasan a ellos? Y es esa presencia de la muerte con la vida, que vos bien decís, nos acompaña desde el primer minuto, ¿no es cierto? Y va pegada. Es tu primera novela, obviamente no va a ser la última, ni mucho menos. No lo sé, por ahora es la primera y me lleva mucho tiempo. Yo trabajo como tratando de acumular cosas, ¿no? Como que tengo mis distintas cajitas, distintos cuadernos, tiro notas, tiro ideas, bueno, muchos archivos que voy trabajando. Y en un momento dado siento que ya está, que ahora sí que puedo decir algo. Mientras, ahora estoy en el vacío de que se acaba de editar la novela y por ahora no estoy pensando en una novela, además yo me imagino visualmente las cosas. Entonces, no sé, a veces empiezo a trabajar en algo que con el tiempo no considero que sea algo que quiera que proceda. O sea, es un trabajo de investigación también escribir para mí. No todo lo que escribo me gusta que salga a la luz. Vos sabés que Fogwill, tu papá, estuvo en este programa varias veces. Yo le tenía una gran estima. Las notas eran insólitos. Podía llegar a decir cualquier cosa. Pero a mí no me asustaba. En la vida también. En la vida también, pero a mí no me asustaba. Una vez compartimos un asado en la casa de Nicolás Sarkis y estábamos con Juan José Saer. Mirá, qué momento. Y estaba Juan José Saer, Sarkis, tu papá, la mujer de tu papá en ese momento. Y dijo algunas cosas muy, muy fuertes. Y Juan José Saer dice, él cree que con esto no se escandaliza. Dice Juan José Saer, ¿no? Pero era un ser entrañable en esa dimensión. La primera vez que me conoció a mí me dijo así, como una cosa agresiva. Y me gustó su forma de relacionarse, ¿no? Me gustó cómo encaraba las cosas de frente, cómo hablaba literatura, cómo decía lo que pensaba. Tres años de su muerte, vos sos la hija. Y leí un texto que me conmovió tuyo, ingresando a la casa de tu padre. ¿Cómo te pega el tema de ser la hija de Foguil y cómo te pega el tema de tres años sin Foguil? ¿La verdad o la mentira? ¿La verdad? No, porque nunca me preguntaban antes de que se muera qué era ser la hija de Foguil. Entonces, tampoco yo estaba muy expuesta post-muerte de mi papá. Entonces, ahora es como, ¿qué se siente ser la hija de? No sé, no soy la hija de otra persona. O sea, no puedo saber qué se siente. Tendría que tener otros padres. Y tuve otros padres también. Tuve Alberto Ure, que me crió. Y la verdad que en un punto es una especie de honor porque estás condenado siendo hijo de mi papá. Mi papá tenía muchas personalidades, no es una forma sola. Y si sos su hijo, estás condenado a que te derribe en el muro que estás construyendo todos los días. Pero bien, era un padre que si estabas contento te aniquilaba. Y si estabas triste, pero no podía tolerar un estado de felicidad porque no creía que se pueda ser feliz en este mundo. Cosa que comparto también. Entonces, pero tenía mucho humor. Al mismo tiempo la pasaba bien, él la pasaba muy bien. Y cuando te vio crecer como artista, como cineasta, como, bueno, no sé si como escritora. Con eso lo sabes vos. ¿Qué hacía? ¿Te impulsaba? Mira, yo lo primero que escribí cuando era chica era poemas y cuentos. Y hay un cuento que yo escribí a los 12 años, que es para el nacimiento de uno de mis hermanos. Y él se conmovió muchísimo y me escribió una carta de esta en el archivo de él, de unas 20 páginas, de cómo ese cuento que había escrito para niños era un cuento para adultos, porque yo me tenía que dedicar a la literatura, por qué le gustaba como yo escribía. Y ahí empezó una relación epistolar con mi papá, donde nos decíamos mucho más por carta que por lo que nos decíamos. Y siempre alentó mucho que escribiera, porque le parecía que... Y en eso sí puede ser que haya algo que uno reciba. ¿Qué te parece? Alentó que escribas un gran escritor. Sí, sí. Que además es tu papá. Sí, se alentó que escriba mucho y sobre todo porque él decía que yo no decía lo que había que decir, sino lo que yo quería decir. Y que eso le ponía orgulloso de que no estuviera en una búsqueda de hacer lo que hay que hacer o lo que convenga hacer, sino lo que uno quiera hacer, por más que eso pueda ser provocador o bueno, o mostrar algo que los demás esconden. A mí me gustó mucho la solapa, la contratapa que escribió Alan, porque Alan no es amigo mío, si no me conoce, pero yo me veía reconocida en esa frase donde dice no tiene miedo, como hay algo donde... Y eso sí que tiene que ver con no solo mi papá, sino mi mamá que también escribe... No, y Alan tiene una... es muy buena la contratapa, dice, es cruel porque es precisa, eso es fuerte. Mira de memoria, mira cómo me acuerdo. No, a mí me impresionó cuando me mandó... Es cruel porque es precisa. La verdad que se lo agradezco muchísimo, para mí fue un regalo que él hiciera la contratapa y sus palabras me veía reflejada, digo, qué extraño, no es que somos amigos, si nos conocemos del mundo, pero sentía que había un retrato mío, no sé si de la novela, pero esta cosa que tenía que ver conmigo. ¿Y tus hábitos de escritura cómo son? Porque a mí me parece muy fuerte que escribas, la verdad que me parece fuerte que escribas y que tu papá sea Fowell, para mí, pero desde afuera, olvídate. Sí, bueno... ¿Cómo son tus hábitos de escritura? Mis hábitos de escritura son trabajando de... o sea, esta novela, no tengo un hábito, cada cosa que hago no la puedo hacer de la misma manera porque no creo que haya un método, sino un trabajo abordar debe ser abordado de diferentes maneras. En este caso, esta novela empezó como un guión de cine, se extendió mucho para hacer una película, además de lo que yo sabía que iba a implicar convertir ese guión en una película, con la situación que está el cine, son siete personajes centrales, había muchas locaciones, una película que iba a ser muy cara, y en un momento dado decidí convertirlo en una novela y ahí agregué el personaje que narra, la narradora, que no estaba, que no era necesaria en cine. Ahora, hubo un trabajo de ingeniería muy grande, yo tuve la suerte de que cuando empecé a escribir la novela, o sea, en la película y la novela, tuve la imagen, o sea, tuve la claridad de los personajes desde el principio hasta el final, porque era una fábula, en un punto hay un mensaje, no es una novela, no es una historia, es una historia que tiene un principio y un final, si bien empieza por el final, tampoco sabes cómo se llega a ese final, y ese trabajo de saber esas dos partes, que a veces cuando uno empieza a escribir o a pensar en un proyecto no sabe cómo va a terminar, tenerlo claro, y además, mucho tiempo de oficio, digamos, de trabajo, me permitió tener una ingeniería que antes no hubiera tenido. Entonces, ese trabajo de cómo van las historias, cómo se van relacionando, cómo va del presente al pasado, y todo eso fue un trabajo de ingeniería, de muchas tomas de decisiones, y después es una improvisación de los personajes. Buenos, limpios, lindos, Vera, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Osvaldo. Vera Fogwill, una escritora joven, muy, muy talentosa, y buenos, limpios y lindos. Descúbrerá usted. Enseguida regresamos, esto es otra trama.